Finalizamos la séptima edición, muy contentos de haberla podido hacer, que era lo más importante. Hemos trabajado mucho con el director de culturas, Raúl Shalom, como el año pasado también, pero bueno, ese año se sumó obviamente toda una dedicatoria especial a todo lo que era protocolos, entonces fue bastante intenso el trabajo que tuvimos que hacer, porque bueno, por supuesto que entendemos que lo principal era cuidar la salud de los vecinos, vecinas y la gente que nos visita, así que bueno, trabajamos mucho en eso, además que tuvo toda una readaptación, el evento, cambiamos de lugar, cambiamos la dinámica, cambiamos un poco todo el concepto, así que bueno, todo nuevo, todo nuevo y diferente a lo que fue el año pasado, pero muy contentos de los resultados. ¿Dónde se realizó? Bueno, mira, el día sábado, que fue el día del evento propiamente, se realizó, nosotros lo que hicimos este año fue hacerlo en la calle, cortamos el boulevard principal, el boulevard Los Reartes, desde lo que es, bueno, para quien conoce, la oficina de turismo, que está sobre la calle Rivadavia, hasta la Sarmiento, que es el final de la escuela, serán unos 200 metros a lo largo, cortamos ahí para todo lo que es el evento y cortamos 200 metros más para toda la parte del estacionamiento. El evento, bueno, se realizó durante todo el día, también pensando un poco en la circulación de las personas, que la gente pueda circular durante todo el día, porque teníamos que cumplir también con un protocolo de cantidad, de cupo limitado, así que bueno, eso también se cumplió, teníamos en el ingreso las chicas que iban anotando a las personas que entraban, así que un poco de esa manera controlábamos. Y bueno, la verdad que sí, se vio muy lindo, nosotros a las 11 de la mañana arrancamos, con todo un paseo, se armó del lado justo del ingreso toda una feria, que este año no solamente eran productores, que aparte debo destacar que se sumaron muchos más productores, agradecemos mucho al Foro de los Ríos, que estuvo ahí presente, con todas las aromáticas, lavandas, y demás producciones regionales, sino que además también asusumamos obviamente a los artesanos locales y de la región, y bueno, y eso generó también un paseo muy lindo para recorrer. Después, bueno, tuvimos intervenciones así, bueno, al mediodía, por ejemplo, hubo una intervención circense, a la una se largó, bueno, el almuerzo, este año también cambiamos, la comida estuvo a cargo de las agrupaciones gauchas de la región, que la verdad que se lucieron, hubo variedad de comida, hubo asado, hubo el ocro, empanadas, bueno, el clásico choripán, pero bueno, la verdad que una comida riquísima. Después, bueno, dentro de la parte gastronómica, nosotros dividimos por zonas lo que fue el evento, comenzaba con el paseo, y del otro lado estaba toda la zona gastronómica, donde estaban ahí las agrupaciones, y estaban en el stand de comida, de mesa dulce, comida dulce, tuvimos también un chef preparando postres, y comida vegetariana, vegana, para quien no come carne. Bueno, y después, en las 15 horas, hubo dos danzas folclóricas, dos grupos de danzas folclóricas, también de acá, con distintas personas de acá de la región, y bueno, ya 18 horas, otra vez un evento circense, como para marcar ahí un corte, y 19 horas, la clásica pisada de uvas, que también salió muy lindo, tuvimos también cumplir ciertos protocolos, no nos podíamos agarrar de las manos, por ejemplo, pero la verdad es que salió hermosa toda la danza tradicional, y bueno, ya 20 horas abre el escenario, tuvimos tres grupos también locales y regionales, un grupo de jazz, un grupo de folclore, y cerramos con, bueno, un grupo de lagra cuántica, que es un grupo también conocido acá en la región. Así que bueno, muy lindos, la verdad que salió muy bien, bueno, se mantuvo ahí un poco también el cuidado, de la salud, nosotros teníamos gente controlando un poco el uso de barbijos, bueno, habíamos preparado todo también para el distanciamiento, y contábamos con alcohol en todos lados, bueno, cumpliendo un poco todo eso, pero muy contentos, salió hermosa la noche. ¿Participaron todas las bodegas, todos los viñedos de la zona? Participaron gran parte de las bodegas, algunas estaban un poco con el tema de la vendimia, así que no pudieron llegarse, otras todavía están ahí preparando la producción, pero bueno, tuvimos sí, tuvimos aparte de las dos nuestras, de acá, de Fulfaro y Martinelli, estuvo la bodega de Atos presente, que es muy importante, porque es una de las primeras bodegas de acá, de las bodegas de viñedos de la región, las cañitas, estuvo también la gente de Cineres, estuvo también presente, bueno, vino una bodega de Córdoba, en realidad una bodega, la gente viene de Córdoba, pero que representa vinos de San Juan, así que bueno, la verdad que sí, hubo una variedad ahí, muy linda, para que la gente pueda casualmente eso, seguir visibilizando todo el circuito vitivinícola de acá de la región, probando los vinos, vinos de excelente calidad, las acacias también estuvo, porque no me quiero olvidar de ninguna, pero bueno, eso sí, la verdad que hubo un lindo reencuentro de bodegas de viñedos en el evento. Una actividad que se fortalece y está muy enlazada con el turismo. Exacto, exacto, por eso también nosotros, el evento, si bien todo lo que fue el festejo, se dio el sábado, pero propusimos para el domingo, un circuito más turístico, donde desde acá, desde la localidad, nosotros pusimos una combi nuestra, de la comuna de acá de Villa Ciudad Parque, y la agencia de acuerdo a turismo, también nos aportó otra combi, para poder llevar gente a conocer las bodegas y viñedos, que tenemos en la zona. La verdad que fue también, el domingo tuvo mucho éxito, por una cuestión de protocolos, teníamos también un cupo, tanto en las combis, como la cantidad de gente para ingresar a los viñedos, pero se anotó muchísima gente, incluso, bueno, ya quedó gente ahí pendiente, porque como les dijimos a todos, nuestra idea es seguir durante todo el año, si el año nos permite, generando este tipo de circuitos turísticos, y que realmente, la gente, yo digo, aparte de los visitantes, que para nosotros es muy importante, que es el turista, que nos visite, que conozca, también hay muchos vecinos, vecinas que no conocen, ¿no es cierto?, el circuito que tenemos, y esta actividad vitivinícola, que va creciendo día a día.